Con el fin de buscar una opción para activar la economía del cantón y apoyar a las mujeres, Esquelinamo y la Municipalidad de Pérez Celedón harán una alianza. Así lo confirmó la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, tras una reunión que se sostuvo la mañana de este lunes con el alcalde Jeffrey Montoya y la vicealcaldesa Rocibel Ramos, además de los funcionarios a cargo a la Oficina Municipal de la Mujer. Según explicó la jerarca, se cuenta con el Fondo Fomujer, que esperarían utilizar algunos recursos a partir de marzo. Estamos viendo tanto las autoridades de esta alcaldía como, en mi caso, como Presidenta Ejecutiva del INAMO, una alianza para poder reactivar la economía. El INAMO tiene un fondo que quiere ser destinado para impactar proyectos de emprendedurismo para poder tener, digamos, una sostenibilidad financiera donde las mujeres, en este caso de Pérez Celedón, puedan alcanzar algunas condiciones de reactivación económica y calidad de vida para sus familias. Doña Marcela, en este caso, cuando se refiere a este fondo, es el de Fomujer, que es el concursable. Es el concursable que le estamos haciendo un análisis para poder, a partir del segundo trimestre de este año, es decir, a partir de marzo, tener unas condiciones más flexibles y tener, digamos, una alianza con las munis, porque ciertamente el INAMO tiene que buscar esas alianzas para poder ejecutar estos recursos. También funcionarios del INAMO estarán cada 15 días en el ayuntamiento para avanzar en apoyar a mujeres en condición de violencia. Estamos, bueno, número uno, el objetivo principal de este viaje es fortalecer las alianzas entre la regional de la zona sur y en este caso estamos avanzando con la municipalidad de Pérez Celedón para poder atender de primera mano el tema de la violencia y establecer las condiciones para que cada 15 días funcionarias del INAMO puedan acercarse para ir avanzando incluso en estos momentos de pandemia y atender a mujeres en condición de violencia. Esto debido a la situación que se registra en el caso de la violencia intrafamiliar. La pandemia ha develado, creo yo, una serie de crueles situaciones de violencia intrafamiliar y doméstica. Por eso estamos poniéndonos a las órdenes de esta municipalidad que nos ha abierto las puertas para empezar a atender y acompañar, no solamente en la denuncia, sino psicológicamente, e ir atendiendo a como vayamos volviendo a la normalidad, entre comillas, poder también proteger y estabilizar las condiciones en que algunas mujeres se han visto afectadas. Como parte de la gira, se reunió con personal de la institución en la oficina regional ubicada en Río Claro. Bueno, el objetivo principal es irme a poner a las órdenes de las funcionarias que trabajan en esta zona del país para estrechar lazos y fijar prioridades. Estoy aprovechando la visita para hacer un par de paradas, una con la municipalidad y COPE San Jerónimo, que me han dicho que tienen la voluntad también de promover la asociatividad y mujeres que están deseando no solamente ver futuros, sino echar para adelante. La jerarca espera dar más apoyo a las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!